Bienvenidas, bienvenidos a estos directos en los que hablamos de arte, cultura y todas estas cositas que tanto nos gustan, dibujo, cómics. Hoy tenemos un debate, yo creo que muy interesante, un tema interesante, sobre algo de lo que cada vez se va escuchando más en los medios, también es una queja habitual en el profesorado y es que parece que se han incrementado los casos de déficit de atención, sobre todo en la gente joven, a raíz de medios o aplicaciones como TikTok, donde la retención se maneja en un minuto. Y bueno, pues parece que todo eso lleva a preguntarse si realmente merece la pena hacer arte, merece la pena trabajar otros formatos distintos que requieren más atención, que requieren más tiempo, en un mundo donde diera la sensación que las nuevas generaciones cada vez les cuesta más mantener la atención en algo que no dure un minuto. Tal vez estemos exagerando un poco, tal vez nos estemos quedando cortos, lo iremos viendo. Y sin más dilación, voy a presentaros a los invitados, que tenemos unos invitados de lujo. Pues tenemos aquí en pantalla a Felipe Arambarri, que es programador y artista. Y bueno, pues Felipe, si quieres presentarte un poco y contarnos... Pues muchas gracias, Marc. Te dedico al desarrollo de software. Y bueno, como artista siempre he sido dibujante e interesado en el dibujo, en el cómic y demás. Y bueno, es una cosa que retomé hace unos añitos, no tantos, pero ya con más intensidad y que intento hacer distintas cosas. O sea, sin perder el hilo de la atención precisamente del arte, ¿no? O sea, intento enfocarme en hacer cosas continuamente y bueno, por no perder un poco el interés y la emoción de hacer arte como tal. Vale. Y por aquí tenemos a Carlos Peinado. Soy profesor de secundaria, profesor de ciencias sociales y de inglés en un colegio concertado aquí de Tarravera de la Reina, que es provincia de Toledo. Y bueno, también soy guionista de cómic y bueno, me hago rato corto, teatro, lo que me dejan, ¿no? Soy más bien en la parte de las letras, el escritor. Y bueno, la mayor parte de mi trabajo como artista, como creador de contenido literario, está basado pues en mi experiencia como docente. Porque yo me he dado cuenta de este problema desde el 2006 que empecé a dar clase y es una batalla cultural contra el reel, contra el lo paso y me quedo tan pancho. Y estamos peleando ahí el día a día. ¿Te parece que es un tema del que se puede debatir? ¿Es un problema real o es algo un poco más que está inflado más en los medios? ¿Los profesores lo notáis a la hora de dar clase, a la hora de...? Me imagino que llevas ya varios años o bastantes años dando clase. ¿Has notado que las nuevas generaciones cada vez la cosa va peor en cuanto al déficit de atención o es algo un poco más...? Sí, siempre hay excepciones, por supuesto. Pero el alumno medio, su dinámica ha cambiado mucho. Antes eran chicos que sabían mucho más lo que querían y ahora son chicos que están más esperando a ver qué les ponen. Y eso tiene que ver con su alternativa de ocio. Es decir, ellos hace 20 años veían lo que ellos querían. Ahora ven lo que les pone un algoritmo y creen que no hay una alternativa. Por eso si les ofrecemos una alternativa, como por ejemplo el arte, creo que es nuestra obligación, el decirles que no todo termina en lo que te quiere poner un algoritmo, sino que puedes escoger tú qué ves, qué animes ves, qué todo ves. Ya. Bueno, y de algoritmos, tal vez ahí Felipe nos pueda comentar un poquito como programador. Realmente es como nos imaginamos. Hay una especie de grupo secreto en Silicon Valley que diseña algoritmos especiales ahí para que estemos en lo más enganchados posibles. Esto es un poquito... ¿Cómo lo ves tú, Felipe? A ver, yo como programador, la verdad es que el concepto algoritmo que se maneja ahora en cuanto a las redes sociales, pues evidentemente me queda un poco lejos. Yo soy un programador sobre todo de software de gestión, de software de cosas web, web service, app y demás. Pero bueno, cuando estamos hablando de algoritmo, evidentemente hay un algoritmo detrás que selecciona las preferencias de una persona que te cataloga sobre tus gustos según hayas hecho clic o no hayas hecho clic, o cuánto tiempo has hecho clic o cuánto tiempo se está en un determinado tipo de vídeo o si le has quitado el bloqueo del sonido para escucharlo, lo cual ya denota un interés, etcétera, etcétera. Todas esas variables, pues claro, las plataformas eso lo recogen masivamente y lo utilizan para proponerte más vídeos parecidos o lo que sea. Entonces, pues es lo que decía Carlos, la dinámica en cuanto a lo que el usuario consume, pues ha cambiado. Antes tú seleccionabas, aunque bueno, esto ya también viene un poco de, aunque es totalmente distinto, pero viene un poco de largo. O sea, la televisión en definitiva, desde que nació la televisión, nadie usaba una opción de seleccionarse, lo único era el canal, pero una vez que estabas en un canal, tú te comías lo que te proponía el canal, ¿no? Un programa detrás de otro. Lo que pasa es que eso, claro, ahora es una cosa totalmente distinta en cuanto a que todos los, o prácticamente todas las opciones de ocio, digamos, funcionan igual. Entonces, antes había la televisión, si no te interesaba, la pagabas y te ibas a hacer otra cosa. Pero ahora estés en un sitio o en otro, estés en Twitter, estés en Instagram, estés en tal, eso te propone lo que él te quiera proponer en función de tus preferencias anteriores, pero no deja de ser una cosa que a ti te llega. Encima, antes, por ejemplo, la televisión tenía su lugar natural. Ahora todo eso te acompaña en el bolsillo todo el día. Es decir, es muy difícil escaparse a ese tipo de estímulos, ¿no? Efectivamente, antes la televisión la tenías en el salón, era un, digamos, estaba concentrada en unas horas de reunión familiar, pues para cenar o para la sobremesa o para la porcena o como lo queramos llamar, con algunas series o lo que sea. Y ahí se terminaba un poco el tema. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, todo eso ha sido mucho más fácil el que el usuario lo sufra, digamos, ¿no? Porque lo lleva encima. Entonces, tanto la radio como la televisión la llevas encima en otra forma tecnológica. Y, claro, pues no puedes estar desvinculada, no sé que tengas una fuerza de voluntad realmente poderosa. O sea, es así. O sea, no puedes, no puedes, dependiendo de tu perfil, de tu formación, de tu, digamos, de la formación de tu personalidad, pues igual no te puedes desentender de ese tipo de estímulos. Entonces, evidentemente los chavales, pues sí que tienen una, todas las papeletas para que este tipo de estímulos continuos, pues les afecte más que a otras personas con más edad o más otro tipo de intereses, ¿no? Pero tenéis esa impresión de que esto solo afecta a la gente joven. ¿No habéis escuchado alguna vez entre vuestras amistades esto de que cada vez leo menos libros? Cada vez se lee menos porque me ocupa más tiempo el móvil, no sé qué. ¿Cuesta más compaginar? ¿O creéis realmente que esto afecta principalmente a la gente joven? Yo es que tengo ahí mis dudas, ¿no? No tengo claro. Por ser chaval y tener más también el tema ese de que si un amigo está viendo tal tipo de vídeos o lo que sea, pues tú te metes en la rueda de ver los mismos tipos de contenidos y tal, pues yo entiendo que es más proclive a eso. Que pasa también en otras edades, por supuesto que también pasa. ¿Y cómo, Carlos, manejáis los profesores este tipo de historias? ¿Cómo transmitís el conocimiento teniendo que competir, entre comillas, con esto de los reels y esto de los stories que tú comentabas? ¿Cómo os manejáis en eso? Yo voy a romper una lanza a favor de los chavales jóvenes. Muchísimas veces los chicos tienen mucho que dar y son los propios padres los que les ponen un móvil y les dejan ahí. Lo digo porque muchas veces te encuentras con padres que tú estás hablando del problema que tiene un chaval con el móvil y está el padre mirando reels mientras te dice que está muy preocupado de la adicción que tiene su hijo con el móvil y es incapaz de prestarte atención a ti. Y tú dices, perdona, eres tú. Yo siempre cuento una anécdota que es muy desagradable, que es, yo tengo un club de lectura, de cómic y de todo, voluntario, porque tiene que ser todo voluntario en la región, y me viene un padre diciendo que tendría que obligar yo a su hijo a leer más. Y yo le digo, perdona, ¿qué libro te estás leyendo ahora? No, yo es que no leo. Digo, ¿cómo quieres que le obligue yo a tu hijo a leerlo? Si él lo primero que hace es no ver nada. Una cosa llamada el aprendizaje vicario, si el niño te ve, yo tengo un bebé de un año y tres meses, si el niño te ve con un libro, quiere coger el libro. Si le ve con el móvil, quiere coger el móvil. Claro. Entonces, rompamos una lanza por los chavales que es muy fácil decir, todos los chavales son una mierda, él es la generación perdida, pero yo veo que ahora mis chavales leen más cómic que hace 15 años. Y, hombre, eso me gusta. Entonces, pregunta que hacíamos de ¿merece la pena hacer arte? En tu caso, Carlos, dirías que sí, claramente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Felipe? Hombre, yo creo que, a ver, ¿merece la pena hacer arte? Siempre merece la pena. O sea, en cuanto a centrarlo en un tema de que la vida va muy rápido, en el sentido de que los clientes de ese arte, los consumidores de ese arte pueden tener poco tiempo para consumirlo, hombre, yo creo que en función del interés de lo que les ofrezcas, pues igual prestan atención, igual no la primera vez o la segunda. Quizá, aparte de para ofrecer el propio arte y tal, pues para que ese déficit de atención se pueda corregir de alguna manera. O sea, si ofreces un contenido que tenga unos valores distintos en cuanto a la calidad, no tanto la calidad, sino el, digamos, la forma en que ese contenido tiene que consumirse más pausada, más para favorearlo mejor o lo que sea, o para analizarlo mejor o para entenderlo con más detenimiento, pues eso puede también ayudar a corregir ese déficit de atención de alguna manera. Igual estoy diciendo una tontería, ¿no? De hecho, si lo piensas, Felipe, nosotros venimos un poco de la época de cuando un poco los videojuegos empezaban, en cierto modo, y había tiempo para todo. Tú podías leer cómics, jugar a videojuegos, leerte un libro. Creo que al final es un poco como también te distribuías el tiempo. Felipe, te quería preguntar, ¿tú crees que la pregunta de merece la pena hacer arte de cara a nosotros? Creo que se responde por sí sola. Hacer arte es algo que necesitamos. Pero la pregunta también era un poco pensando en realmente cuando uno se plantea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que acabo de entregar hace poco mi último libro. Me he tirado un par de años haciéndolo. Os tengo que reconocer que imaginarme a futuros lectores leyendo el libro, mientras están respondiendo notificaciones del móvil, hemos perdido un poco de la experiencia inmersiva que tenía apreciar un buen libro, apreciar un buen cómic, apreciar una buena película, con todo esto que estamos hablando de TikTok y de todas estas historias. ¿Qué opináis? Los chicos hoy en día son incapaces de mantener la concentración tanto tiempo como hacían antes. Que no es que fuese una maravilla. Y yo creo que eso se puede educar. Es decir, ahí tenemos una responsabilidad, padres, educadores, brutal. Algo tan sencillo como dedicar, por ejemplo, un día de clase a leer un cómic con ellos. Pero no leer el cómic de leerlo por no dar clase. La idea es ponerles una película y enseñarles. A mí me gusta mucho el cine. Yo meto algo de películas en mis clases, pero los chicos tienen que hacer una ficha, tienen que tal, y se toman como un trabajo y les gusta demasiado. Pero a algunos luego te dicen, uy, me ha gustado la película, qué curioso. No sabía yo que venía esto, tal, qué tal. Y no, es que eso hay que enseñarles. Yo les pregunto, ¿cuántas veces has visto una película con tus padres? Nunca. Me dejaban la película y se iban. Ostras, claro, hay que enseñarles también. Y no digo padres también, educadores, amigos, hermanos, mayores, primos, lo que sea. Entonces hay que educarles. Y ver una obra de arte es lo mismo. Llevar a un chico al prado sin formarle es una tortura para él. Claro. Pues si tú le llevas sabiendo que va a ver cuatro cosas y metiendo easter eggs, diciendo a ver quién encuentra una cara, a ver a no sé cuántos, un tal, a muchos lo gozan, ¿eh? Y lo disfrutan mucho. Es que fíjate, Carlos, que se nos ha ido un poco el debate a gente joven que la sentimos como la que más sensible puede estar un poco a estos estímulos o esta sobreestimulación que tiene TikTok y este tipo de cosas. Pero yo sigo pensando que esto también afecta en gran medida a la gente de nuestra edad. De esto no se libra a nadie. Porque el algoritmo está tan afinado. Que yo soy un adicto a eso. Y yo voy a luchar diariamente por no ponerme en lugar de decir voy a ver esto. A lo mejor estoy escribiendo, pintando, lo que sea, y me pongo a ver Reels que la mitad no me interesan una mierda. Y eso es horrible. Porque estamos acostumbrados a eso. Y digo yo, ¿por qué no me pongo un documental de algo que me interese en lugar de a ver si tengo suerte y me toca algo que me interese? Por Dios. Y si me pasa a mí, que tengo 40 años, ¿cómo me va a pasar a un chaval de 12 que no tiene formación? Sí, sí, totalmente. Bueno, hemos dicho TikTok como ejemplo, pero en realidad es que los Reels es algo que han incorporado casi todas las plataformas pues como YouTube y este tipo de lugares. Es algo que han incorporado porque se han dado cuenta de que tiene un carácter ciertamente adictivo. Quería comentar una cosilla de lo que has dicho antes. Evidentemente estamos hablando de chavales porque estamos hablando de TikTok y se supone que son el público objetivo de ese tipo de plataformas, aunque no quiere decir que sea exclusivo. Pero lo que transmite esto yo creo que está más generalizado porque, por ejemplo, en nuestra época tú en la televisión podías ver un debate y un debate que podías seguir. O sea, hablaba una persona, los otros escuchaban, cambiaban impresiones, o sea, opiniones, tal cual. Ahora eso es imposible sea el debate que sea. Me da igual que sea de deporte que de rosa que de política que de tal. Es todo una cosa que las opiniones de cada uno tienen que ser también. O sea, en estilo real de tres segundos porque el otro le corta, el otro se superpone, etcétera, etcétera. Y es un galimatías que no se entiende. Eso me da pie a una pregunta que quería haceros que me parece interesante. A ver, porque esto al final no podemos negar que esto deja un pozo en la sociedad. Es decir, que de repente, como comentabas tú, Felipe, cambien las formas de comunicarse y todo sea como rápido en tres segundos. ¿Creéis que hay artistas que tal vez, entendiendo un poco estas dinámicas de ahora de consumo rápido, de no poder mantener la atención mucho tiempo, hayan modificado incluso su gráfica o sus historias para crear algo más digerible? Porque a mí eso realmente lo que me parece es que, por un lado, empobrece bastante el arte o la cultura, por así decir. Es como esto de... Es un ejemplo, es como esto de las exposiciones inmersivas. ¿En qué consisten exactamente? Pues es como... A ver, ¿cómo te lo explicaría? En lugar de ir a ver una exposición de un artista tal cual, hubo una hace poco en Madrid de Tim Burton, y en lugar de ir a una exposición donde puedes apreciar sus dibujos, su trabajo y tener una experiencia bueno, entretenida, pero también intelectual, son exposiciones muy pensadas pues para la foto de selfie, para la red social y es todo como una especie de parece casi un parque temático donde lo que menos se aprecia o lo que menos se premia es un poco el contenido y más la forma, las luces, el no sé qué. ¿Creéis que realmente estamos viviendo una modificación en cuanto a cómo concebimos y creamos arte, al menos en muchos artistas, para adaptarnos a esta especie de dinámica real, de mentalidad, story de un segundo, un minuto? ¿Qué pensáis? Yo conozco un caso de una chica muy joven que dibujaba muy muy bien y hacía fanzines aquí en Talavera de la Reina y de repente se empezó a trabajar en la escuela de arte y entonces le dijeron que eso de hacer un cómic en seis meses era una estupidez, que hiciese un cómic a la semana, entonces bajó el nivel de dibujo y de temática también, antes hacía cosas muy divertidas, siempre rollo muy feminista, con mucho mensaje interior y ahora es todo muy sencillo, pero te saca a lo mejor en un día ocho o diez cosas y en una semana te saca un cómic de cuarenta y dos páginas y el dibujo está muy mal hecho comparado con lo que ella podía hacer, o sea, no estoy diciendo que los dibujos simples sean malos, sino que si tú eres capaz de hacer un dibujo a nivel John Romita Jr., pues no hagas un dibujo tipo Carlos Pina, como yo, estás bajando tu propio nivel y interseccionando a la gente que te conocía y que te seguía y entonces claro, el problema es que eso llega también a un momento en el cual tampoco puede vender los cómics porque tú no le puedes comprar un cómic a una persona que sigas a razón de uno por semana hecho con fotocopias pero a un precio de quince euros, entonces, creo yo, a lo mejor es que soy muy raro, pero ella ha encontrado su hueco así y es porque sus maestros o profesores la están empujando a eso. Claro, decía Rulo aquí en un comentario, dice totalmente, el arte a lo largo de la historia se ha adaptado, las experiencias inmersivas, gusten o no, son parte del futuro del arte. A ver, a mí personalmente las exposiciones inmersivas la verdad que no me gustan, pero yo no niego que pueda haber lugar para todo, lugar para un tipo de arte más de ocio, más divertido en un sentido menos profundo, vamos a decir, pero también tiene que haber espacio para un arte más profundo, no todo exige lo mismo, ¿no? El que todo se adapte o se unifique a un arte, como tú comentabas, Carlos, de pura frivolidad, ¿a dónde nos puede llevar eso? Es que claro, eso es una de las consecuencias que también tiene un poco pues todo lo que estamos hablando, ¿no? Esta especie de, no sé, ¿tú cómo lo ves, Felipe? Hombre, yo creo que aquí hay dos puntos de vista, o sea, por un lado está el de la persona que consume ese arte y por otro está obviamente el del artista que genera ese arte. Entonces, a ver, como decía Rulo ahí, el arte siempre adaptaba, se adaptaba, o el artista siempre se adaptaba a su público, ¿no? O sea, pues había gente que se dedicaba a hacer retratos porque vivía de gente que le pagaba el hacer esos retratos. Lo que pasa es que claro, si abandonas ya tu esencia como artista por adaptarte a un mercado, sea el de los reel de TikTok o sea el de lo que sea, yo creo que eso ya es peligroso porque digamos que te estás anulando a ti mismo como artista. O sea, puede ser, es el caso, en algunos casos específicos, que más que anularte sea que cambias y cambiar de estilo y al final encuentras algo mejor o más que encaje mejor en tu esquema de lo que hacías antes. No digo que no, pero si tú tienes un, si eres ya un artista que tiene digamos cosas claras de qué es lo que buscas con tu discurso artístico y lo empiezas a adaptar por las modas de, ah no, me tengo que hacer ahora esto porque ahora sí lleva esto, ahora otra cosa porque sí lleva otra cosa. Entonces ya digamos que estás diluyendo un poco lo que eras como artista. O sea, eso no implica que quiera decir que tengas que ser estático en cuanto a lo que hagas ni mucho menos, pero tampoco hacerlo en función de lo que te demande una determinada tendencia puntual porque estamos hablando de que las cosas que estamos comentando ahora tienen unos años de vida, o sea, TikTok tiene unos años de vida, no es que tenga décadas de vida ni nada, o sea, los Reels tienen, ¿qué? ¿3, 4 años de vida o una cosa así o ni siquiera? Entonces, estamos hablando de cosas que igual nadie sabe si dentro de X años, pocos años, la X, cambia totalmente y los Reels ya no se llevan y entonces ya, pues esto, esta conversación no tiene sentido, estaríamos hablando de otro tipo de cosas. O sea, la vida ahora mismo va a un ritmo tal que es que el intentar adaptarte tú al ritmo de la vida yo creo que tampoco tiene mucho sentido. Felipe, tú además que eres programador y estás más metido en estos mundos de la tecnología, ¿tienes la sensación de que hemos entrado en una especie de carrera loca y desenfrenada por ver quién saca la novedad más rápido? Ahí te puedo decir, por ejemplo, que yo, por ejemplo, en mi experiencia laboral siempre he querido estar en proyectos, digamos, de concierto, con cierta proyección, ¿vale? De años, ¿no? Entonces, lo que sí que me he dado cuenta es que hay una tendencia cada vez más, digamos, rápida de caducidad de que, pues, no, no, si utilizas un determinado lenguaje y no te adaptas al lenguaje de moda de ahora, es que eres ya un dinosaurio, a mí eso me lo han dicho, eres ya un dinosaurio y te tienes que adaptar y te tienes que cambiar, pero eso, nadie se da cuenta de lo que implica hacer ese tipo de cambios a un proyecto que está en marcha. O sea, tú tienes un proyecto en marcha, imagínate un RP para gestionar una empresa que puedan tenerlo instalado, yo que sé, miles de clientes y, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiar la forma de desarrollar ese RP porque ha salido un lenguaje nuevo y ahora es la moda? Hay empresas que lo hacen, que dicen, no, no, esto hay que cambiarlo, pero eso es una locura. O sea, por eso digo que cada uno tiene que tener su identidad y su objetivo marcado que luego puede haber mejoras sobre ese camino, no lo discuto, pero por el hecho de que algo sea tendencia, el adaptarlo y adoptarlo y cambiar lo que tienes o lo que eres en el caso de un artista, a mí parece personalmente un error. A ver, si, mira, por ejemplo, de TikTok, nosotros estamos en un grupo que igual lo conoces de Edrina Andrao de aquí de Madrid, ¿vale? Y quedábamos una vez al mes y tal y dijimos, oye, pues igual convendría probar, hacernos alguna grabación y publicarla. para la gente que, Felipe, para la gente que no sepa, puedes explicar Dream and Draw qué es. El Dream and Draw es una iniciativa que ahora mismo, bueno, no es que sea solo de Madrid, ¿vale? Es global, pero digamos que en cada ciudad pues lo que se hace es como quedar en un bar o en un restaurante o lo que sea a tomar algo y a la vez dibujar. Entonces, se suele hacer, pues lo que se define con un tema cada quedada, nosotros lo hacíamos una vez al mes y entonces pues cada uno hace dibujos respecto a eso o lo que se quiera, ¿no? Entonces, a lo que iba es que en su momento dijimos, pues igual estaría bien coger y grabarnos mientras hacemos los dibujos y publicarlos en TikTok y por eso yo me instalé en su momento el TikTok para ver cómo funcionaba y tal y me pasó lo que ha comentado antes Carlos, que lo instalé, empecé a hacer así, así, y cuando me di cuenta habían pasado cuatro horas de tiempo y dije, pero qué cojones estoy haciendo y así como lo instalé lo desinstalé porque dije, vamos a ver, si yo en estas cuatro horas he estado haciendo así, aunque yo publique un dibujo grabado o lo que sea que pueda quedar mejor o peor, o sea, en la retina del espectador eso va a estar el que un segundo, o sea, lo va a ver y pum, pum, y va a, ¿para qué entonces? o sea, yo busco otra cosa en el arte, o sea, yo cuando hago arte es porque quiero expresar lo que en ese momento quiera expresar con la técnica que quiera utilizar y demás y dedicándole el tiempo que crea en ese momento necesario y también considero que el que lo ve no puede ser medio segundo y punto y si es así, pues evidentemente quiere decir que no le interesa lo suficiente, no quiere decir que le tenga que interesar sino que simplemente no le interesa con lo cual esa persona o ese perfil no es el público objetivo de lo que yo quiero hacer por lo tanto en mi caso no publicaría cosas de ese estilo en TikTok o en otra cosa por ejemplo si publico que antes hice algunos en YouTube que la gente que puedes hacer un vídeo un poco más reposado y tal pues oye si a la gente le interesa bien pero para que alguien haga así en medio segundo lo haya pues yo considero que no tiene sentido a los artistas también nos toca un poco estar atentos al formato en el que queremos presentar nuestro trabajo pero también eso me da pie a una pregunta para Carlos ¿consideras que también hemos perdido cierta capacidad de retentiva con esta cosa de esta sobreinformación rápida que vivimos? es decir esto creo que nos puede haber pasado a todos haber visto una película que nos gustó mucho y que ya se nos haya olvidado parte porque estamos constantemente estimulados con imágenes vídeos información ¿hasta qué punto hemos perdido aparte de tener déficit de atención ¿hasta qué punto hemos perdido esa retentiva esa no porque antes cuando tú veías una serie o veías una película o veías un tal ya digo tenía como un lugar y un momento muy concreto pero ahora al ser todo tan accesible y tan y tan masivo ¿hasta qué punto notas tú a lo mejor en tu alumnado que les cuesta un poquito más o no es tanto como bien aprovechando un comentario que ha puesto Javier León que hay gente muy diferente yo digo que que hay una forma también de cribar los chavales ¿no? es decir hay muchos chicos que gracias a que hoy en día todos los chicos están obsesionados con internet con estar metidos en reels y demás es como más fácil diagnosticar en comillas ¿no? el chico que tiene un interés diferente que es capaz de leerse un buen libro un ejemplo yo cuando empecé en el 2006 a dar clase ningún chico se leía en 1984 que es una de mis novelas favoritas y ahora llevo unos cuantos años que encuentro a 4 o 5 chavales que se lo leen en cuanto a dar eso de forma voluntaria no tienen ni 0,1 punto más simplemente yo les hablo del tema yo tengo una adaptación al cómic de ese libro y los chicos se lo leen y luego se leen el libro pero de forma voluntaria es decir lo cogen en la cómic teca de mi colegio se lo leen y muchos dicen me ha gustado y otros dicen bueno voy a leerla entonces es una forma como de cribar muchas veces nos echamos las manos a la cabeza y decimos hemos perdido capacidad de concentración a mí pasa lo mismo con el tema del pequeño que digo ya no tengo tiempo para nada pero otras veces digo oye mira esto me da la oportunidad de hacer otras cosas de centrarme más en mi vida y el poco tiempo que tengo lo aprovecho más y con mis alumnos pasa lo mismo ves a chicos que de repente tienen unas iniciativas que antes no tenían a lo mejor suena que soy un quijote moderno y seguro que la cosa está mucho peor que hace unos años pero hay muchas excepciones y cada vez se notan más puede ser Carlos que parte de esa iniciativa tenga que ver con que a ver tampoco vamos aquí a demonizar un medio como tal puede que también esos reels a lo mejor resulte que hablen de 1984 de repente hay un reel sobre Orwell sobre y de repente eso al chaval le motiva para ah pues voy a ver este libro que vi reseñado en un reel como medio para difundir cultura es interesante ¿no? si de hecho yo no soy la persona que demonice los reels o sea hay algunos reels interesantes yo por ejemplo te haces a los reels y los reels de historia me encantan esas anécdotas ridículas de ¿sabías que la batalla de Stein en grado se comía en el pie derecho? a mí también sí, sí, sí es verdad y tengo una pregunta creo que un poquito polémica así barra controvertida ¿hasta qué punto consideráis que es responsabilidad nuestra y hasta qué punto consideráis que es responsabilidad de la empresa tecnológica la que sea? bueno pues esto que hemos hablado ¿no? esta problemática que tenemos ya no sea con los jóvenes o con los menos jóvenes que visto desde fuera parece que por lo menos es éticamente cuestionable la manera en la que crean todos estos algoritmos para tenernos enganchados el mayor tiempo posible a la pantalla ¿hasta qué punto consideráis que es responsabilidad nuestra el estar enganchados a eso? ¿cómo repartiríais responsabilidades? ¿consideráis que es toda la responsabilidad nuestra y solo nuestra? ¿tú qué opinas Felipe de esto? bueno a ver yo creo que las empresas se dedican a lo que se dedica o sea todos los tipos de empresas lo que hacen es vender un determinado producto o un abanico de productos y los ponen en el mercado ¿qué ocurre? pues claro si el consumidor se centra solamente en consumir ese tipo de producto y digamos que centra su vida en esa actividad de consumir ese producto pues evidentemente yo no culparía a la empresa como tal la empresa pone ahí un producto digamos en en el mundo pero perdona Felipe un inciso si han salido no sé si son programadores o desarrolladores quejándose de las prácticas un poquito ya digo éticamente cuestionables de muchas de las empresas que están en Silicon Valley gente que trabajaba en Silicon Valley que ahora hacen charlas por todo el mundo un poco concienciando a la gente de el mal uso que hacen de las redes sociales por parte de esas empresas un poco pues para tenernos enganchados incluso para bueno ahí ya nos meteríamos en otras historias pero esto que se ha hablado a veces de bueno pues de torcer un poco voluntades políticas en fin historias así un poco entonces realmente podemos cuando hablamos de este tema decir que toda la responsabilidad es solo del consumidor a ver no quiero decir eso lo que quiero decir es yo hablaba en general vale tú tienes una empresa que pone un producto evidentemente estamos hablando de empresas porque si ponemos un producto que sea para fregar los platos pues entonces tú fregas los platos cuando los platos están sucios o sea cuando tienes una necesidad de usar ese producto aquí estamos hablando evidentemente de productos de consumo de ocio o sea sea el ocio de de series que por ejemplo pues una plataforma como Netflix pues te propone y te propone y te propone y te bombardea y te bombardea y claro tú tienes que tener tu decisión de decir pues sigo viendo el siguiente capítulo o la siguiente serie o el siguiente capítulo o no lo sigo viendo porque si no ya son las cuatro me van a dar las seis de la mañana ¿sabes? es así o sea yo esa responsabilidad pues hombre evidentemente no le vas a decir a Netflix oye mire a partir de la una de la mañana no proponga nada y desactive su plataforma cuando es la una de la mañana donde sea la una de la mañana pues no tiene mucho sentido porque Netflix no puede saber si a la una de la mañana yo me vengo de trabajar y me quiero esparcir un poco de viendo una serie ¿no? entonces a ver yo creo que es es más lo que no digo que no haya malas prácticas en cuanto a crear contenidos adictivos y demás claro que sí y yo que sé y ciertos programas de televisión o lo que sea yo creo que que sí que tenemos que tener una responsabilidad como consumidores entonces yo cargaría más las tintas en cada uno y yo creo que el problema es lo que ha comentado al principio Carlos de la educación de cada uno y de la formación de cada uno a mí si por ejemplo me ofrecen por la calle determinada sustancia pues si no estoy interesado en esa sustancia por mucho que me persiga el tío por mucha mala práctica que tenga de perseguirme como si fuera la típica señora del ramito de olivo o de lo que sea pues le diré que no y lo mandaré a hacer puñetas si no me interesa eso ahora si no tengo una personalidad formada y tal y cual pues evidentemente podré caer en esa oferta y caer en una práctica que en una práctica que me llevará una espiral una espiral que será cada más grande y cada vez consumiré más etcétera etcétera entonces yo creo que que es un poco a ver es un poco si tú dices no o sea no hay mala práctica ni mala leche que te obligue a consumir algo claro tienes que tener una determinada personalidad para saber decir ¿no? y para poder decir eso creo que es la clave claro y Carlos ¿tú cómo lo ves? a mí me gustaría pues eso al hilo de lo que dice Felipe decir eso que al fin y al cabo somos nosotros responsables como consumidores tú imagínate que te ponen una serie que nadie ve pues al final la gente que hace ese tipo de series va a buscar series que la gente vea entonces la responsabilidad es nuestra el famoso ejemplo de Twitter que están intentando cambiarlo cada dos por tres cuando dijeron oye que va a costar dinero la gente empieza a borrarse pues dieron un paso atrás y eso pasa con todas las empresas que su deber es ganar dinero por supuesto que hay alguna empresa que puede intentar manipular a los más jóvenes y también es censurable todos somos responsables si tú haces un producto de mierda también es parte de tu responsabilidad pero el que consume el producto de mierda también es en parte responsable ¿significa eso que tenemos que buscar culpables? no todos lo somos el problema es en la educación no es lo mismo que Felipe o yo veamos una serie que digamos joder que mal narrada está que problemas tiene como pone temas super raros que no me gustan nada y apaguemos que un chico que de repente lo pone y lo pone como lo más visto y está viendo una bazofia entonces por eso la educación en debo hacer la supervisión tampoco me gusta la idea es la educación un chaval estar hasta los 16 años con un padre mirando y cuestionando cada cosa que vea quiero que tenga la suficiente madurez para decir joder es que llevo una hora viendo Reels que no me llevan a ningún sitio pues bueno me voy a poner a hacer otra cosa que me guste más y ahí es donde entramos los artistas para dar cosas de calidad y alternativas decía un comentario aquí Esmeralda Puerto bastante interesante dice no puede ser solo responsabilidad del consumidor cuando no se le informa o se le hacen llegar los riesgos de utilizar entre comillas su producto Por eso la educación y la formación Hombre pero los riesgos de consumir ese producto yo creo que uno se da cuenta o sea cuando he dicho antes que yo me di cuenta de que llevaba 4 horas haciendo scroll en el TikTok si tú no te das cuenta es que no te das cuenta no eres consciente del tiempo yo creo que todos lo somos Pero es que en ese caso incluso aunque se avisara de las consecuencias no tendría ya remedio ¿no? Yo creo que si te conviertes en un adicto de algo por mucha gente que te venga a decir que te estás convirtiendo en adicto y que eso es peligroso y que te va a llevar a una espiral de autodestrucción o lo que sea te va a decir bueno déjame en paz que a mí me gusta esto y punto Sin embargo fíjate Felipe que esto sí es un debate que por ejemplo parece que es más claro cuando hablamos por ejemplo de este boom que hubo con los casinos de juego en los barrios parece que la gente sí entendió que como hay una relación directa con la adicción y el juego pues era lógico al menos regular un poquito más eso o que no fuera tan bueno no sé cómo será en los países de la gente que nos esté viendo pero al menos en España recuerdo hace unos años un boom tremendo de salas de juego y casinos así de colocaban ahí en muchos barrios y bueno pues pues de largos debates se llegó a la conclusión de que realmente estaba creando un problema social respecto a las adicciones al juego diríais que es otra historia diferente a lo que estamos hablando bueno yo creo que tampoco es que me mueva mucho por la ciudad pero creo que sigo viendo las mismas salas de juego no sé si ha cambiado algo pero de todas maneras yo cuando bajo a desayunar al bar debajo de mi casa sigo viendo las mismas maquinas de tragaperros sí es verdad que eso ha estado toda la vida y siempre va a estar es así y no lo puedes limitar ni tampoco deberías limitarlo o sea siempre está la típica persona que se deja ahí en la tragaperras 300 euros en media hora y que le vas a decir señora deje de hacer eso y vaya a ser a su casa Carlos tú por ejemplo crees que en el futuro tal vez tengamos que tratar este tema como se ha tratado la ludopatía porque ahora estamos hablando de chavales que tienen todo el tiempo del mundo en cuanto a que son chavales y tampoco tienen a lo mejor esas responsabilidades que puedes tener en la vida adulta decía Felipe que bueno tiktok lleva nada unos años pero bueno tampoco sabemos si tiktok va a aguantar 20 años más o creéis que habrá un momento en que habrá que tratar esto como si fuera pero ya no digo solo en jóvenes también a lo mejor en gente más adulta o más mayor como si fuera la ludopatía o cualquier otro tipo de trastorno en jóvenes ya se trata es decir ya se da como se llamaba era adicción sin sustancia se llama y lo están dando se les explica a los chicos lo que es ahora por ejemplo si habéis visto una serie un poco rara coreana de zombies en un instituto se ve que en los institutos los chicos tienen que sacar todo su móvil y meterlos dentro de una caja especial que tienen y la dejan ahí y luego se la dan después cuando se van a su casa porque ya dan por hecho que todos los chicos van con móvil aunque no puedan llevar el móvil al centro y ahí los chicos no pueden decir yo hago lo que quiero o sea que sí que realmente a veces hay que controlar y los están los están metiendo también en Amazon para para las casas o sea los padres tienen sitios donde fíjate antes menos se me ocurriría pues no sé jugar a la videoconsola a espaldas de mi madre en mi época que era cuando empezaba la Super Nintendo y demás porque tú tenías la consola en la única televisión que había en casa y entonces claro tenías que pedir permiso porque a lo mejor estaba tu madre viendo el telediario y tú decías cuando termine el telediario puedo jugar una partida y tú jugabas en el salón hoy en día el problema es que los chavales se meten en el baño y están con un juego de hacha y se gastan 250 euros abriendo sobres parece una gilipollez pero está ahí y el problema lo dices así a los padres y dicen bueno es que me pasó es curioso lo hacemos en una reunión hablando de ese tipo de cosas y cada vez es más raro encontrarte con padres que sus hijos no se han metido y han les han sacado pasta sin querer de pues por todo ese tipo de cosas no se meten en juegos se suscriben se suscriben al canal de bar chicos de 15 años que estáis ahí me da mejor haced caso al profesor vale que esto sí es esto sí es algo bueno de acuerdo además voy a voy a porcentaje no y pero sí tenemos un problema y es algo que que el problema es que los padres se están dando cuenta ahora ostras mi hijo tengo un problema yo tenía un padre que me decía no si mi hijo se mete y se pasa 7 horas y media estudiando todos los días entonces no tu hijo no si si que se mete con el ordenador y se cierra y el chico está 7 horas y media estudiando con el ordenador tiene internet sí tú con 15 años tú hubieses hecho con acceso a todos los videojuegos del mundo todas las películas del mundo hombre yo me hubiese pasado todo el rato tal porque mi hijo es mejor que yo no es igual que tú o peor un poco mejor o yo menos mal yo que no tuve acceso a un móvil con internet durante la universidad no me hubiese sacado la carrera es que a eso voy Carlos por eso al escucharte me cuestiono si realmente basta solo con la educación como tú comentabas porque es que es muy potente yo creo que la batalla entre los profesores y lo que tenéis ahí delante está muy desequilibrada totalmente totalmente mira mis alumnos pueden ver en un cómic cómo muere un profesor ¿vale? y solamente han sacado 16 chavales ese cómic que es gratis es una está ahí ellos lo tienen y solamente 16 de ciento y pico que tenemos ¿y por qué es? y todos te preguntan ¿pero cuál es el profesor que muere? o sea están interesados no es me importa una mierda todo te dicen ¿cuál es el profesor que muere? ¿y quién sale? digo si lo tienes ahí lo tienes aquí y bueno lo cogen pero otros cogen el mundo y hacen ¿puedo hacer así? y como no pueden se mueran la pierna y no lo hacen es así ese cómic ese cómic es tuyo ¿no Carlos? sí pero era uno que tenía aquí a mano perdón no no pero muestra el hombre para que lo pueda ver la gente que Carlos guionista de cómic claro muestra un poquito si tienes algo que mostrar no te cortes Carlos y lo bueno es que yo de aquí no me llevo ni un duro si nos gusta el teatro hacemos una obra de teatro basado en esto que es una una etapa histórica se llama Las dos reinas yo soy de Talavera de la Reina tenía dos reinas Leonor de Guzmán que era el amante del rey los once y María de Portugal que era su verdadera esposa y luego sus hijos Pedro I Enrique Trastámara y demás empezó una guerra que cambió la historia de de Castilla y de España hacia lo bestia ¿no? la famosa reconquista terminó cien años más tarde de lo que tenía que haber terminado entonces eso está en varios cómics una manera muy guay ¿no? de enseñar historia también ¿no? a través de los cómics sí de hecho lo hice con la idea de llamarlo a institutos y tal el instituto de Leonor de Guzmán que es una foto que me gusta de este primer libro se mandó un cómic y me mandó Felipe tú después de escuchar un poco las palabras de Carlos mantienes que el consumidor es un poco el que tiene al final la última palabra ¿basta con educación? un poco después de escuchar comentaba Carlos yo creo que veo la batalla un poco desequilibrada veo como que sí que está bien la educación es como lo básico pero tengo la sensación de que es muy complicado es muy complicado a ver evidentemente yo no digo que baste yo lo que digo es que el verdadero cambio tiene que venir de uno mismo que a veces es difícil y a veces incluso no se puede dar o sea recordemos por ejemplo que en los años 80 el problema era la droga o sea y eso que había información en los medios tal cual y que pero claro son problemas que no tienen fácil solución o sea no quiere decir evidentemente hay un punto de entrada ese punto de entrada lo puedes cruzar o no cruzar luego si lo cruzas evidentemente hay ciertas cosas que es muy difícil salir o sea una vez que que pruebas ciertas sustancias o productos o lo que sea pues es muy difícil salir otro hay unos que son más problemáticos que otros por ejemplo el TikTok nadie se va a morir por el TikTok pero salir de ello pues para ciertas personas también será difícil y posiblemente necesiten ayuda ayuda de la que comentaba Carlos de pues igual que alcohólicos anónimos anónimos o lo que sea bueno es que YouTube Felipe te viene incorporado en el móvil no olvidemos eso sí bueno bien sí sí pero también te viene el teléfono y no estás llamando continuamente a personas desconocidas quiero decir que evidentemente pues la oferta está ahí pero claro el hecho de cruzar esa puerta de decir adopto esto como mi digamos mi actitud vital de usarlo continuamente pues eso tiene que estar en uno evidentemente a ver hay riesgos que uno puede que no conozca ciertos productos que tampoco te informan de que sean adictivos debería estar eso avisado sí pero como decías antes posiblemente eso no evitaría que la gente se enganchara a ella por mucho que pusieran una pantallita cuando te descargas TikTok cuidado que esto es adictivo aunque te lo dijera por cada reel que vieras la gente lo seguiría viendo ese aviso te lo pasaría por el forro eso es así seguro que habría algún tutorial de cómo anular el aviso para que no aparezca o historias así seguro seguro y entonces si hablamos de que la experiencia artística parece que en algunos aspectos se ha modificado que incluso hay artistas que han modificado también su lenguaje un poco para adaptarse podemos y por cerrar un poquito el debate así podemos decir que merece la pena hacer arte en los tiempos actuales pues a mí me gustaría romper una lanza por toda esa gente que ha sacado de vamos a poner un nombre del realismo muchos han salido gracias a nuevas formas de arte y no me refiero a nuevas formas de arte que se adapte que también lo sabrá sino pues gente que de repente ha encontrado una serie que le ha gustado el tema de los cómics que ahora se venden más cómics que hace unos años que yo no me lo creía pero es cierto chavales que se dejan mangas entre ellos cómics o lo que sea o libros ahora con el tema de Wattpad muchos chicos tienen su móvil pero se leen unas novelas de 400 páginas y están ahí es decir y eso es gracias a toda esa gente que hace un contenido antiguo y sano a unos lo harán modo real y otros lo harán de otra forma que le dan la posibilidad al menos de optar si nosotros como creadores artistas como queramos llamarnos no les damos una oportunidad para que el chico que quiera hacer otra cosa o tener un reel sano o escoger voluntariamente temas de que le gusten vamos a poner historia, arte y fútbol si no les damos la oportunidad de escoger les estamos dejando totalmente a manos del cabello de turno que ahora es el algoritmo claro Felipe ¿y tú qué opinas? con lo que hemos hablado poniéndonos un poco en lo peor tal vez se ha modificado por esta especie de adaptación al reel y la arte y tal ¿crees que sigue mereciendo la pena hacer arte en un mundo como el de hoy? ¿sigue mereciendo la pena invertir tiempo y energía en hacer una gran obra en un tiempo como el de hoy en el actual? como decía antes el tema tiene dos puntos de vista del artista que por supuesto siempre haber un artista hace arte pues para porque lo necesita básicamente o sea yo creo que el que sea escritor o dibujante o lo que sea necesita comunicar algo y tiene que hacerlo o sea no puede decir mira ya no lo voy a hacer pues es muy difícil pensar que alguien pueda plantearse eso y conseguirlo o sea a mí me cuesta entonces la necesidad de hacer arte está ¿para qué lo queramos enfocar? pues evidentemente pues hay muchas muchos objetivos distintos uno de ellos el que decía Carlos el ofrecer una alternativa a ciertos contenidos actuales que yo creo que se han degradado muchísimo tanto televisión como yo que sé o sea miles de cosas o sea y evidentemente pues si ofreces una alternativa que tenga su su grado de calidad no quiero decir que todos tengamos que hacer una obra maestra ¿no? porque tampoco somos capaces todos de hacer obras maestras todos los días solamente los días impares pero pero hacer lo máximo que puedas dar en cada cosa que estés haciendo para que alguien pueda tener la opción de de seleccionarlo y y leerlo o consumirlo como sea o conectar bueno leo algunas frases por aquí que habéis comentado en el chat y ya cerramos debate ha estado muy amena la cosa la verdad que el chat ha estado animadísimo voy a leer así un poquito un par de comentarios Felipe Carlos si queréis añadir cualquier cosa de lo que voy leyendo que no os cortéis ¿vale? se os escucha así que sin problema voy a ir un poco para atrás pero no mucho porque es que si no ya no sé dónde me quedé Rulo comentaba por aquí que en ese sentido esa educación es responsabilidad pienso de los padres ok Rare comenta me parece que ya hay centros de rehabilitación para adicción a redes sociales wow esto no lo sabía me parece fuerte Esmeralda pero es que de base ya están mal al tratarse de sitios donde tienes que cumplir en muchas de ellas un requisito de edad para poder crearte una cuenta y eso se lo saltan mucho eso o que los chavales más jóvenes ya son capaces de hackearles bueno echa la ley echa la trampa ¿no? no sabía esto de que existían centros ya para adictos a redes sociales me parece bastante fuerte y vamos es lógico de alguna entrevista en radio y tal que me ha tocado oír de gente que ha contado su experiencia de que ha tenido que buscar ayuda por estar todo el día en la red social que sea claro claro es una adicción más gente adicta al arte al arte no hay ¿no? o sí lo que pasa es que como al arte seguro que también y mis estanterías lo demuestran lo demuestran claro lo que pasa es que si eres adicto al arte y eres artista creo que no tiene el mismo mérito que si solo eres alguien adicto al arte aunque como consumidor pero no como creador pero cuando eres creador es fácil volverte adicto al arte pero si eres solo consumidor creo que tiene más mérito Javier León en definitiva el tema no es ni el móvil ni TikTok etcétera el tema es la falta de atención de los padres hoy los dejan con un móvil y los tienen entretenidos sin molestar por horas hace 30 años atrás los echaban a la calle a que jueguen hasta que oscurecía vaya inconscientes bueno también a veces nos enchufaban la tele y tan a gusto que eso a veces se nos olvida Cánovas yo salí del TikTok porque no me daba nada mientras existan vídeos de arte no veo nada más pues me encanta tu elección y que elijas este canal de arte para nutrir tu intelecto Carlos dice por aquí si Mart se hace TikTok vuelvo a caer lo tendré en cuenta Ángel Orozco dice nos obligan a llevar a los hijos al colegio luego la guardería después a clases de refuerzo y la culpa es de los padres yo no entender bueno que os parece un poco los comentarios aquí de está bastante animado a la cosa la gente se anima mucho a opinar y a decir cosas ¿qué crees Carlos? se culpa mucho a los padres al final de... sí a ver yo creo que también hay padres que se dedican 16 horas al día a trabajar y bastante hacen con llevar un plato a la mesa es decir tampoco hay que demonizar a los padres yo por ejemplo yo he tenido padres que han dedicado mucho tiempo a sus hijos y les han salido unos crápulas y otros padres que han hecho lo que han podido pero ellos mismos se echaban unos pedrolos a la cabeza de es que tengo a mi hijo tal y los chavales han salido bien también depende mucho de la elección muchas veces pensamos que el chico necesita por eso decía que niños de no es que mi hijo con 16 años pues coño con 16 años ya tiene que tener suficiente educación y responsabilidad también para poder decirle a un niño oye mira si haces esto al final te vas a volver un adicto y ese niño por sus padres y profesores aunque se lo deje muy clarito también es responsabilidad al niño que muchas veces le decimos no es que es niño como de 16 años pues no hay chavales que son responsables y deben ser responsables y eso no es culpa ni de los padres ni de los ni de los profesores que a veces sí o sea ahí también todos pringamos ¿vale? nosotros mismos padres y profesores bueno y nada y por cerrar un poquito el debate ¿qué tal? ¿qué os ha parecido la experiencia así un poquito de ¿os animáis a otra o qué? la gente va a pedir más os aviso muchas gracias por invitarme Mart ya sabes que tú y yo nos conocemos hace muchos años y hemos coincidido en muchas cosas y hemos colaborado en muchas menos cosas que nos hubiese gustado es verdad es verdad queda pendiente ahí hacer cositas eso es verdad y tú Felipe ¿qué tal? ¿cómo lo has visto? pues muy bien pensaba que se me iba a trancar más la garganta que lo que ha pasado o sea pero muy bien la verdad es que muy agradable y por supuesto darte las gracias por la invitación y sí gracias a vosotros chicos no quiero entreteneros más la verdad que ha sido un placer enorme se me ha hecho cortísimo gracias por el apoyo gracias por toda la gente que habéis colaborado que habéis hablado que habéis opinado en este debate yo creo que ha estado muy bien ha estado muy ameno y siempre que tengáis disposición haremos temas debates y nada chicos que muchísimas gracias si queréis despediros decir añadir alguna cosa ya está ya estamos casi fuera por leernos y escucharnos Felipe bueno yo ya que me lo ofreces quería compartir una cosa que estaba haciendo durante el debate o la charla no sé si se verá bien ah has estado ya aprovechando mientras hablaba pues que capacidad para concentrarte en varias cosas eso tiene mérito yo creo que no porque es una cosa que he hecho siempre en la reunión de trabajo en una reunión de trabajo yo siempre me he dedicado a dibujar entonces he conseguido con la práctica no desconectar pero tiene algún motivo el dibujo respecto al tema o ha sido un poco dejarte llevar como cuando hacemos dibujos pero como bien sabéis le puedo añadir un bocadillo que hable de TikTok oh Dios mío TikTok o algo así me tiene absorbido alguna movida bueno compis pues lo dicho ha sido un placer enorme lo repetimos pronto cuando bueno lo vamos hablando y lo repetiremos pronto y nada muchísimas gracias gracias a todos los que habéis estado por ahí nos vemos prontito en próximos debates y próximos vídeos un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo